hola hola amigos de mi canal humorista alvarez fernández un día más un recorrido por calles y barrios de caibarín recogiendo el ambiente el día a día del cubano de caibarín hoy es domingo en la tarde domingo 17 de septiembre así que como siempre digo acompáñenme y vamos para allá bueno como ya es costumbre en estos vídeos de recorrido la entrada de caibarín por acá por el triángulo que forma el final de máximo gómez que es la que sale del pueblo a coger la carretera Caibarín Remedio y esta que es Céspedes en su final que entra al pueblo y llega hasta la misma costa bueno mi gente por acá estoy por máximo gómez máximo gómez tengo mi espalda calle salla y estoy enfocando para la esquina con un alciso lópez calle 20 voy a hacer este tramo a pie porque no puedo ir contra el tráfico acá en la cima de la lomita de carrillo como se conoce este lugar por acá por la loma que hay a partir de la cuadra próxima este aquí que fuera el taler de los delgados hoy es la sede de la unidad fue un círculo infantil también esta casona fue de los delgados hablando de cosas antaño de caibarín y aquí muy próximo a la esquina con arciso lópez y para acá arciso lópez buscando para maría escobar una vista aquí a ambos lados desde máximo gómez voy a seguir en sentido de bajar la lomita de carrillo por acá por máximo gómez caminando aprovechando estas sombras por acá porque realmente hay bastante calor bastante sol como primera parte del vídeo por acá con una vista de acá por la lomita de carrillo para abajo para que puedan ver toda esta parte de acá esta esquina donde está el rumbo que se conoce así una discoteca que hay ahora que ahora la empresa se llama palmareante rumbo aquí en la misma esquina con luz caballero un poco música por acá y y Gracias por ver el video. Bueno, seguir un poco por acá por Máximo Gómez, ya en sentido ahora de la esquina con Agramonte. Agramonte para allá buscando céspedes. Y voy a seguir por acá, por Agramonte. O sea, cruzando Agramonte, mejor dicho, por Máximo Gómez, para abajo buscando Jiménez. Voy a poner acá este detalle, estos portales típicos de Caibarín, con los pisos enlajados, puntales altos, techos de madera. Paneo desde la esquina con Agramonte. Para todas las personas que vienen y quieren ver su cuadra, su antiguo barrio. Paneo desde la esquina de Agramonte ahora para poner bien los portales acá desde la otra acera. Acá en ese edificio de color verde oscuro que estuvo un tiempo Radio Caibarín, la emisora de Radio Caibarín. Y seguimos por acá, ya muy próximo a la esquina con Jiménez. Por acá con poco... El aire de frente... Esquina de la farmacia Marcelo Salado. Y allá a la derecha, al fondo... La bandera cubana. Hoy Mercado Industrial, la mitad. Máximo Gómez con Jiménez por acá. Y hasta acá, este tramo de Máximo Gómez por hoy. Bueno, ahora tomé por Jiménez. Jiménez de Máximo Gómez buscando para Césped. Recogiendo el ambiente... Tarde de Domingo por Caibarín. El movimiento, el día a día del cubano de Caibarín. Esquina de Jiménez con Césped. Ahora tomé mi tienda por acá, por Césped de Jiménez buscando paleros. Calles céntricas de Caibarín. El centro comercial de Caibarín. Ya el césped de acá, la esquina Confalero. Por acá es la esquina con Calle 10, Padre Varela. Una de las esquinas más céntricas de Caibarín. Aquí tenemos dos figuras de Caibarín, dos gente conocida, amigas mías, por los años. Casi como familia. Vivida y di. Digan algo ahí para la gente que ahí van a intentar por el mundo. Que todo está bonito, todo bien, todo vaya magnífico. Que se cuiden mucho y saludos para todos. Salud y bendición. Así mismo, así mismo. Bendiciones. Ahí tengo mi amiga Ana también. Ana, ¿cómo estás? Aquí, filmando por acá. Para que salgas una vez más acá en el canal. Sí, sí, sí. La gente te manda muchos comentarios. Aquí con tu perrito guardián, ¿no? Ahí, imagíname. El majadero, ¿verdad? Antes me gruñía muchísimo, ya. No, no. Probablemente me empezaron. Un día me fui a acercar a Ana y me fue a bajar. No dejan. Y bueno, sí, mi gente, así me voy despidiendo. Siempre esperando que en el like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal. Que me ayuden mucho más a crecer. Y como les digo al final de todos mis videos. Ya ustedes lo saben. Nos vemos pronto. Prontísimo. Bien. Bien.